Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de A Solas. Hoy nos visita un personaje encantador, entrañable y muy querido, Nery Pumpido. Nery Pumpido, bienvenido. Muchas gracias Adriana, un gusto. Qué alegría que hayas aceptado, es cierto, hace un montón que no nos veíamos. ¿Sabés más o menos calcular los años? Porque yo no me olvido. No, no sé calcular, cuando estuviste acá por Santa Fe, que nos vimos ahí en las vacaciones. En el Ubajay. En el Ubajay. Qué lugar maravilloso. Sí, hermoso, pero no me acuerdo del año, hace mucho. Hace un montón de tiempo. Más de 10 seguro. Seguro, sí, qué bárbaro. Y bueno, ¿cómo se está tratando la vida hoy día? Bien, bien, tranquilo, acá en Santa Fe, viviendo acá con mi familia. Así que tengo un niño nuevo de tres meses. Tres meses, qué cosa tan... ¿Cómo se llama? Benjamín. ¿Y cómo se porta la noche? Bien, muy bien. ¿Te deja dormir? Sí, extraordinario. Muy bueno. Una cosa después de tantos años, bueno, después de tener hijos más grandes. Tengo dos hijos grandes, bueno, de primer matrimonio y tengo tres de mi segundo matrimonio. Uno de 10, uno de 8 y este chiquito que vino de última de regalo en cielo. Así que, no, estamos muy contentos. Nada, de nuevo, volver a acostumbrarte, pero por suerte es un santo. Y ahí debe haber una diferencia, porque todo ha cambiado, en ser padre cuando eras mucho más joven, en ser padre ahora. Sos como más permisivo, a lo mejor, sos más tranquilo. Y puede ser, puede ser. Lo que pasa que yo digo también que uno vivió en su momento con los dos más grandes, siempre cuento lo mismo, ¿no? Que a veces que me preguntan, dice, ¿qué dejaste por el fútbol? Sí. Y la verdad que me costó mucho al principio los dos más grandes, la crianza, porque yo no estaba nunca en mi casa. Claro. Entonces eso perdí, perdí mucho cuando eran chicos. Y bueno, lo volví a recuperar a lo mejor con los dos primeros que tuve ahora, que son de 10 y 8 años, que no pude vivirlo con los otros, porque yo justo era la época donde estaba el Mundial, mi hijo más grande nació en el 82, yo empiezo el Mundial 82 ahí, él nació en diciembre y yo ya en el 83 empezamos con Bilardo. Y mi otra hija, Celeste, nace en el 84, que fueron los peores años en el sentido de que uno estaba dedicado 100% al fútbol, ¿no? Claro. Entonces eso se perdió mucho, entonces tuve la suerte de poder disfrutarlo después con esto. Claro, qué bueno. Ahora, vos sos un hombre que como futbolista te ganaste todo, en la época de, digamos, de gloria, la tuviste toda, ganaste. Por suerte sí, son las cosas que uno dice ser agradecido al fútbol y decir qué podés pedirle y no le puedo pedir más nada. Si he logrado todo lo que se pudo haber jugado, se logró. Así que después de estar 10 años también en la selección argentina, jugar tres mundiales, son cosas muy lindas e importantes que te quedan muchísimo en el recuerdo. Después de haber vivido tanto con el tema del fútbol y de haber pasado por cosas maravillosas, ¿nunca se te escurrió, no te propusieron escribir un libro? No, la verdad que podía haberlo escrito. ¿Y por qué no lo estás haciendo? No, no soy, ¿sabés lo que tengo? A veces soy, me cuesta recordar muchas cosas. ¿No sos memorioso? No soy memorioso. Claro. No soy memorioso. A lo mejor hablando con compañeros y empezamos a recordar mucho. Lo que pasa es que uno ha vivido tantas cosas que es difícil. Pero sí, por supuesto que te da lugar. Además de estar 10 años en la selección, estar 10 años compañero con Diego. Claro. Así que uno mirá. Mirá si tenés para contar si quisieras, ¿no? Las cosas que se pueden y las que no se pueden. Obviamente, lógicamente. Debe ser, vos como amigo debés ser muy fiel, ¿no es cierto? No, por supuesto. Con códigos. Totalmente. Que se han perdido un poco, ¿no? Se han perdido bastantes cosas en general. Me parece. A nivel juventud, todos sabemos que nosotros tenemos que ir adaptándonos a lo que va el tiempo y a lo que va la generación. Pero uno también creo que le da otro valor a muchísimas cosas que ahora a lo mejor no se le está dando. Claro. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos pensás? Y yo digo, no se le da tanto valor. Yo uno habla a veces del deporte. Sí. Y yo digo que a veces lo que se ha perdido en el deporte es el sentido de pertenencia hacia los clubes. Hoy en día hay mucho intercambio de jugador, jugador que se va muy joven. Antes nosotros estábamos en un club mucho tiempo y queríamos amar. Se encariñaban. Ahora es como que le da lo mismo. Ahora no. Yo digo que ahora se ha perdido. Es el sentido de pertenencia que se ha perdido especialmente, no sé si en el deporte en general, pero yo lo veo mucho en el fútbol. Ahora, yo lo que veo es que, lo he charlado, ¿no? Se ha como farandulizado mucho el fútbol. Ya entró como en otro terreno, más allá del deporte. Ya forman parte de la... Eso yo creo que te lo da un poco la modernidad de todo, ¿no? De la televisión, de la cantidad de programas que hay, de la cantidad de movimiento que tiene que haber continuamente y de noticias que tienen que haber no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de la farándula que a veces siempre digo yo que han estado un poquito unidos los dos, ¿no? Y antes a lo mejor había, pero no se sabía tanto. Hoy hay y se sabe todo. Claro, pero vos no sentís como que el respeto cambió. Sí, también. Y por ahí, a lo mejor no sé si en tu época hubieras permitido que se metieran en tu vida como se meten hoy día. No, creo que también el periodismo ha cambiado en ese sentido. Hoy da lugar a que aquellos chicos que empiezan, uno lo ve, los noteros, todo eso, necesitan llevar noticias y meterse en algo mucho más de lo que a lo mejor se metían antes con el respeto que tenía el periodista también al personaje. Claro. Yo creo que era distinto también eso. Hasta en ese sentido ha cambiado, ¿no? Claro, porque además es como que antes vendía, digamos, el deporte. Suponete, salían de un partido y hablar del resultado, de lo que podría haber sido, si era bueno o malo, qué sé yo, de si estuvo en un buen momento físico, si estaba bien preparado y todo lo demás. Ahora lo que interesa es, eso es una consecuencia, pero más interesa por ahí la vida privada. Sí, pero vos sabés que es en todos lados, no solo lo que pasa en Argentina. ¿En el mundo entero está pasando? Yo digo, por lo menos en muchos lugares donde yo he estado, yo he estado trabajando en Paraguay, yo he estado trabajando en México, he estado en esos lugares y está pasando también. ¿Sí? Está pasando. Y un poco cuando ve también las revistas de Europa, muchas veces sale todo, aunque en menor medida de acá a acá. Pero en los países de acá, creo que en Sudamérica es un poco que se busca también en el fútbol, muchas veces escucha uno más el amarillismo que el hablar de lo que fue el partido, lo que pasa o de los problemas que puede tener técnico, jugador o jugador, jugador. A veces se resalta mucho más eso que la virtud de los jugadores o hablar del partido. Claro. ¿Sos de mirar mucho el fútbol? Sí, la verdad que sí. Sí, me gusta, me gusta estar... Yo digo que en esto del fútbol, uno que es técnico y quiere seguir siendo técnico, también tiene que un poco, no solo ver, sino hablar y cambiar opiniones con los demás técnicos. Para estar un poco, digo yo, modernizado de acuerdo al trato que uno tiene que tener con los jugadores hoy en día. Yo digo que el trato que hoy tiene que tener con los jugadores es muy distinto que el que tenían con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Por el cambio de la juventud misma. ¿Había otro respeto a lo mejor antes por... Había más respeto. Había más respeto. Sí, sí, sí. Pero tampoco esto yo no quiero decir que lo de antes era mejor y lo de antes no. No, 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 no. Son distintas épocas que uno tiene que actualizarse a donde está viviendo. Claro. Si yo tengo que hablar con un jugador hoy, a lo mejor tengo que saber cómo es el jugador, qué carácter tiene, si le habla fuerte, a lo mejor en vez de fortalecerlo, se achica. Antes yo digo que también el técnico era mucho más severo de lo que es ahora, hoy es más, dialoga mucho más, mucho más en la parte psicológica. Hoy tiene que el técnico saber más del jugador cómo llegarle. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo y que ir viendo de acuerdo a lo que va cambiando, las generaciones que van cambiando. Claro, para ir motivándolo hoy, conociendo. No, claro. Ahora, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención el tema de las concentraciones, ¿no? Sí. ¿Hay en países donde no concentran? No, en Europa generalmente no concentran. ¿Por qué? No concentran. Son costumbres. Porque entonces quiere, porque viste que siempre dice que las concentraciones le puede quitar fuerza física. No, no, son costumbres. Que se exportan mal los jugadores. No, no, no. Hay países que es todo de acuerdo, yo digo, a la educación que vos llevas desde chico. ¿Por qué también el jugador que acá juega en Argentina se va a Europa y se acostumbra a eso? Claro. Con el tiempo se acostumbra, porque hay muchísimos jugadores argentinos que están jugando en Europa. Claro. Y sin embargo se acostumbran al régimen ese de no concentrar. Claro. ¿Y qué te pasa a vos como jugador, como exjugador, digamos, como técnico, cuando permanentemente se traen a la gente de tu época, por ejemplo, a Diego, o al día de hoy, y los comparan si es mejor que Messi, si Messi era mejor? Porque, ¿cómo lo ves? Yo digo que a mí no me gustaron nunca las comparaciones. Yo digo siempre en el tema de Messi y de Maradona que nosotros no tenemos que comparar. Nosotros tenemos que estar contentos de tener a los dos mejores jugadores del mundo. Sí. Porque en distintas épocas son los dos mejores del mundo. Y las comparaciones es imposible haberse darla hoy en día por todo lo que hablamos anteriormente. Sí, claro. Por el cambio que hubo de hace 15, 20 años atrás, lo que es ahora. Claro. Si cambió la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de lo moderno que está hoy con las comunicaciones, con internet, con lo que uno sabe enseguida. También cambió dentro del fútbol. Entonces es muy difícil comparar. Yo creo que son dos grandes y extraordinarios jugadores que tal vez en su época, Diego vivió una época un poquito a lo mejor más dura dentro del campo de juego de la que está viviendo Messi ahora. Pero tenemos que estar contentos de tener a los dos mejores. Ahora, ¿vos crees que tenemos que parar un segundo? Ningui, pues tengo una pregunta que la dejo ahí. La dejamos para acá. ¿Tiene obligación el jugador de ser ejemplo? ¿Te contesto? Sí, por favor. A ver, ¿tiene que ser ejemplo un jugador o no? Porque viste que siempre toman, por ejemplo, a Diego y dicen, ah, porque la imagen que da, lo que dice, ah. Yo creo que no, no tendría que ser ejemplo. Lo que sí hay cosas que a lo mejor el chico toma del jugador, de ejemplos de muchos jugadores. Uno cuando ve, en este caso de técnico, y le trata de inculcar muchas cosas a los jugadores, ¿qué hace? Con lo que hoy tenemos, el adelanto de poder ver muchísimos jugadores en el mundo, le dice, mirá, mirá tal jugador y tratá de imitarlo en la definición, en cómo juega, pero ya en el comportamiento, yo creo que cada uno tiene que comportarse como un profesional, pero en sí lo que dice Diego tiene razón. Él, él no tiene que ser ejemplo, pero la gente, los chicos principalmente, lo buscan, ¿no? Lo Diego es distinto porque sabemos que él mismo lo dice, ha tenido una enfermedad, que no ha podido salir, pero también sirve como para que nadie le pueda pasar lo que le pasó a Diego. Con todo lo que era Diego y con todo lo que implica Diego, caer en lo que cayó él, él lo dice, porque él dice la verdad. Entonces, en ese sentido hay que decir, hagamos lo contrario a lo que hizo Diego. Él lo dijo hace poquito, si yo no me hubiera drogado, ¿qué jugador hubiera sido? Lo dijo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tomemos el ejemplo al revés, no hagamos lo que hizo Diego. Claro. Ahora, por ejemplo, en los temas mediáticos, ¿no? Que últimamente los jugadores están en boga en ese sentido. Por ejemplo, lo que pasó con Guandanada, con Icardi, con... ¿Vos cómo no te importa, no te querés meter, no te gusta? No, hay cosas que... Sentís que no hubo código entre ellos. Lo que pasa es que uno también tiene que saber qué es lo que pasó. ¿Hubo traición o no ahí? No sé. ¿Vos qué te parece? Visto desde afuera. Visto desde afuera, sí, da lugar. Da feo, ¿eh? Da feo. Pero también uno después por afuera se puede enterar muchísimas cosas que ha pasado al revés. Entonces, es muy difícil de opinar de afuera cuando uno está muy interesado de adentro. Pero más allá de lo público. Pero de afuera lo que queda, sí, lógicamente. Más allá de lo público que podés querer decir. Falta del código que hablamos. Sí, claro. Que podés querer decirlo o no. Entre un grupo de amigos, ¿eso lo charlan? Sí, queda mal. Pero digo, vos hablás con tus amigos cuando pasó o no les vieron y siguen. No, 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 la verdad no recuerdo que lo hemos charlado. Pero por el pensamiento de uno, creo que sí, por supuesto, es un poco de traición. Claro, pero en algún momento fue como tema de discusión ya de encuesta nacional. Era traición, no era traición. Bueno, el famoso amarillismo que era lo que hablábamos antes. Lo que llega a la gente, a la gente, le gusta escuchar. Claro, claro que sí. Decime, ¿cómo es un día de tu vida? Hoy en día? Sí. Hoy en día poco porque no estoy trabajando. Pero bueno, tratando de disfrutar de la familia, llevar a los chicos al colegio. ¿Te levantás temprano entonces? No, van a la tarde los chicos, pero me levanto temprano. Ahora estoy un poco saliendo a caminar, que soy vago para los ejercicios. ¿Sos vago? Sí, sí, he corrido tanto y he hecho tanto en mi vida que hoy no tengo ganas de hacer nada. Pero cuando colgaste los botines que dijiste, no vamos a hacer nada. ¿En serio? Es muy poco, es muy poco. Pero bueno, ahora estoy empezando un poquito a caminar porque creo que hay que hacer gimnasia también. Sí, por la salud, no por la estética. Y después mi cafecito diario en este lugar y a la tarde, cuando no están los chicos en el colegio, con mi señora, con los más chiquitos, nos vamos a la quinta y bueno, tratar de hacer algo. Puedes juntarnos y ver fútbol, mucho fútbol y bueno, he hecho algunos viajes, tratando de disfrutar por ahora, esperando para trabajar. ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué es lo que tenés ganas de hacer? No, no, quiero seguir entrenando, tuve algunas propuestas de afuera y tengo algunas como para fin de año volver a trabajar, así que esperando. ¿Director técnico? Sí, sí, sí. ¿Bravo debe ser o no? Es bravo, pero uno está tan acostumbrado. Pero digo, vos debes ser bravo, ¿no? No, 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 soy muy, lógicamente, me gusta que el jugador sea profesional, que se dedique mucho y que, por supuesto, lo peor que hay para mí, que no vea que dentro de la cancha un jugador tal vez no tenga la actitud cuando es jugador de fútbol, porque es lo más lindo que hay. Claro. Yo digo siempre que la profesión de jugador de fútbol es privilegiada. Y el que lo sepa tomar de esa forma va a tener éxito y el que no, no, porque el jugador de fútbol trabaja dos horas y tiene 22 al día. Después tiene los fines de semana, está bien, pero tiene que aprovechar una profesión que es muy linda y lo único que tiene que saber es que es corta. Entonces, lo que es corto hay que aprovecharlo. Y después, por supuesto, con ganas de seguir en esto del fútbol, no muchos años, pero tres, cuatro años más de técnico y de poder seguir siempre vinculado al fútbol. Vos dijiste una palabra clave, que es corta, ¿no? Sí. Vos ya sabés cuando empezás que la carrera es corta. Muchos no la saben. ¿Ah, sí? No la creen. Muchos, yo digo siempre que cuando vos sos jugador de fútbol, tenés que tratar de vivir pensando el día que vas a dejar del fútbol. Vas a dejar, sí. Porque hay muchos que cuando juegan al fútbol viven como reyes. Sí. Y no acumulan para el día de mañana. Ajá. Y el día de mañana, cuando hay un cambio tan rotundo del día que vos jugás al día que no jugás, cuando vos dejas de jugar, no tenés más sueldo, no te entran más premios, ya cada vez el teléfono suena menos. Claro. Es un cambio muy grande que el jugador tiene que ir preparándose. Y si vos no acumulás o no hiciste algo un poco como para el futuro, después te cuesta. Yo he conocido jugadores que la han pasado muy mal. Claro. Psicológicamente, económicamente, por no pensar que el día de mañana vos ya no sos más jugador de fútbol. Claro. Jugador de fútbol se jubila muy joven. A los 35, 36 años está prácticamente jubilado. Entonces tenés que trabajar mucho la cabecita para saber ese día del después. ¿Y a vos qué te pasó? No, no, yo me fui pensando y yo dije que a los 35 años dejaba de jugar y dejé de jugar. ¿Y el último partido cuando lo jugaste? No, no, no. Yo ya venía trabajándome como para dejarlo. ¿Pero trabajando solo o con terapia? No, solo, 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 solo. Yo ya me mentalizé un poco. ¿Por qué es un cambio, vos lo dijiste, un cambio muy fuerte? Sí, es muy grande, muy grande. Muy grande, es un cambio rotundo. De golpe no, no, no. Rotundo, sí. Y muchos lo sienten demasiado. Claro. Sabemos que hubo jugadores con mucha depresión. Sí, claro. O hasta el caso de Zuní hace tantos años que se tiró en un edificio. Claro, claro. Y otros que no se supo, pero que uno sabe que la están pasando hoy en día muy mal. Y han sido grandes jugadores del fútbol, ¿no? Por no tener ese equilibrio de cuando uno juega a pensar el día que no va a jugar más. ¿No fuiste cambiando? O sea, vos te ibas preparando, pero digo, algo tenés que haber sentido el día que dijiste. Hoy es mi último partido. No, sentí, lógico, sentí y lo siente, pero yo traté siempre, pude vivir de la misma forma, tranquilo, disfrutando de las pequeñas cosas, lo pude hacer cuando jugaba y lo puedo hacer hoy en día, ¿no? Claro. ¿Te refugiaste en tu familia? Sí. ¿Sos familero? Sí, la verdad que sí, bastante, bastante. ¿Tenés nietos también? Tengo nietos, tengo tres varones. Y me dijeron que no te gusta que te digan abuelo. No te gusta, me dijeron abuelo. No, no tengo. No, son... Entonces lo acostumbro de chiquito. Claro, que te digan el nombre. No, a veces es más lindo para tener mejor relación y tengo una relación bárbara. A pesar que muchas veces lo de Buenos Aires lo veo menos, pero la relación es muy buena, parece más de a mí que de abuelo a nieto. Bueno, por ejemplo, a papá le pasa a mi padre, le pasa lo mismo, entonces le dicen Lolo. ¿Y viste? Claro, le ponen un apodo, una cosa así como más y más... ¿Tú eres un abuelo muy canchero? No, lo tengo amastrado a los tres. Claro, de chiquito decís, abuelo no. Neri. Neri, ¿te dicen? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y como abuelo cómo sos? No, bien, bien, qué sé yo. Como uno está justo en la etapa, tengo los chicos también chiquitos, pero para mí... Se te juntan los nietos con los hijos tan... Y si mirá el mío, siempre digo, el mío tiene tres meses y va a tener el sobrino de cinco años más grande. Qué loco que es eso, ¿verdad? Está bueno, es la vida, claro. ¿Vos eras de planificar cuando eras joven cómo iba a ser tu vida? Más allá de prepararte con lo del fútbol. No, no, no. ¿Nunca? No, nunca, nunca. ¿No sos estructurado? No, no, en eso no, no. No, porque si, fíjate vos cómo se me ha dado mi vida, que tengo dos hijos grandes y tres chiquitos, así que yo creo que eso ya contesta un poco que uno no ha sido estructurado. No, evidentemente no. Fuiste viviendo la vida, la dejaste fluir, esa cosa moderna que dicen, no, hay que dejar fluir. Es lo que se va dando. Claro. ¿Hay que dejar fluir que estamos terminando? Por algo las cosas en la vida se dan. Pero claro que sí. Bueno, vamos a seguir charlando, ¿te parece? Con todo gusto. Ahora te liberamos, como un rato, digamos. Después seguimos charlando. Gracias. Con todo gusto. Pues, no, vamos a grabar a grabar a grabar a grabar. ¡Suscríbete!